Muy buenas damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Teodosio I, el gran emperador romano de creencias cristianas. Bajo el reinado de Teodosio I, los cultos paganos, los cultos a los antiguos dioses, fueron prohibidos. Numerosos templos fueron cerrados e incluso algunos de esos templos fueron convertidos en iglesias. Toda aquella persona que practicase cultos paganos sería perseguida y duramente castigada, incluso ejecutada.